Nos encontramos acá en nuestra minera El Toqui con la Sociedad Minera Pacífico del Sur, con su gerente general, don José Quiroga, precisamente en esta vinculación que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo con todas las empresas de nuestro territorio y un día en una mesa de trabajo generando instancias de participación, de fortalecimiento de nuestras comunidades, de por supuesto tener esa responsabilidad mutua del Estado con nuestras comunidades pero también de los privados, no por separado sino en conjunto, así que por supuesto agradecerle el apoyo que nos han brindado la empresa y por supuesto también en el próximo tiempo vamos a estar comunicando todas las acciones que hemos decidido para trabajar en conjunto por y para nuestros vecinos. Mi nombre es José Quiroga, gerente general de la minera El Toqui, Sociedad Minera Pacífico del Sur, bueno sumamente contento y después de un trabajo que hemos iniciado con el alcalde está dando sus primeros frutos y creemos y estamos muy conformes de que este va a ser el puntapié inicial para hacernos cargo, como voy a decir alcalde y las responsabilidades que nosotros como empresa tenemos con nuestra comunidad. Más del 90% de nuestros trabajadores son de la región y el porcentaje más alto es de Coyhaique. Entonces para nosotros es sumamente importante poder trabajar en conjunto con el municipio y empezar a desarrollar cosas que nos van a llevar tanto para la comunidad como para nosotros el apoyo que es tan importante.